Ahí teníamos la nota que va a preceder nuestra entrevista, amigos, sobre este tema. 10 con 40 de la mañana. Alexander Bazán, abogado laboralista, nos acompaña a esta hora, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, María de Cruz. Alexander, me corrijo. Así es. Bien, bueno, se ha promulgado decir de esa norma para terminar con la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. A simple vista suena maravilloso, suena bien, sobre todo la mujer dice bien, ya llegó la hora de terminar con esa brecha. O sea, algunos laboralistas señalan que no ayudaría y no sería efectiva porque más bien va a generar más informalidad, complica un poco la relación laboral entre mujeres, en fin. ¿Cuáles son las bases o las ventajas comparativas de esta norma? Bueno, de todo hay que celebrar que el Congreso de la República esté pronunciándose sobre temas tan evidentes como son la discriminación remunerativa en el Perú. En el Perú, la relación de pagos entre hombres y mujeres no es igual cuando se dan labores iguales. Sin embargo, esta norma, a mi juicio, debería de haberse expresado de una mejor manera, atendiendo a la realidad del Perú. En el Perú, el gran porcentaje de empresas lo constituyen las micro y las pequeñas empresas. De tal manera que imponerle una norma como la que está establecida, como la que está vigente a estas empresas, sería un despropósito. Considero que es una norma que sí podría aplicarse para las grandes empresas, inclusive para medianas empresas. Pero para la realidad del Perú, donde más del 80% de la masa laboral forma parte de las micro y de las pequeñas empresas, allí tendríamos un problema de aplicación de esa norma. ¿Por qué? ¿Porque están informales? Sí, y sobre todo porque esta disposición legal nos habla de categorías y funciones. Es decir, todas las empresas en el Perú, bajo esta norma, deberían tener las categorías previamente establecidas y cuáles son las funciones de cada categoría. Por ejemplo, estamos hablando de la categoría gerencial, las funciones de todos los gerentes de línea, las funciones de todas las jefaturas, las funciones de todos los supervisores. Y a esas funciones, a esas categorías, añadirle las funciones que le correspondan. De tal manera que si un hombre gana más que una mujer en el ámbito de la misma función, estaríamos en un supuesto de discriminación. Lo que pasa, María Jesús, es que en el Perú las microempresas no tienen siquiera un cuadro de categorías y un cuadro de funciones. Ahí el tema es otro, ¿no, Alexander? Porque ahí uno entiende que efectivamente esas empresas informales, que forman parte de las pymes, que son las, digamos, las más en cuanto a cantidad en el país, en la que genera mayor nivel económico, tienen que formalizarse primero que nada, ¿no? Así es. Para poder cumplir. Pero me parece interesante que, por ejemplo, la categoría, o sea, va a tomarse en cuenta las categorías, las funciones naturales que realiza tanto el hombre como la mujer, para homologar lo que se quiere es terminar la discriminación. Sabemos que haciendo las mismas funciones, con el mismo grado de estudios, los varones siempre ganan más, están en los mejores puestos en las empresas. Sí, efectivamente. Pero creo que hubiera sido una forma más completa, por decirlo así, de emitir esa norma, preocupándose no tanto o solo en el tema remunerativo, sino en el tema de igualdad de oportunidades. Si tú ves... Pero una cosa lleva de la mano la otra. Sí, pero creo que hubiera sido mejor tener también el tema de igualdad de oportunidades en el acceso al puesto laboral y adicionalmente el tema remunerativo. Porque si tú puedes ver las convocatorias que se hacen y la información que, por ejemplo, existe actualmente en la encuesta nacional empresarial del año 2015, expedida por el INEI, la mayor cantidad de vacantes y puestos de trabajo están destinadas para los hombres. Creo que allí sí podríamos incidir para tratar de garantizar ese principio de igualdad que prevé nuestra Constitución. Bueno, entiendo que el espíritu de esta ley es homologar, ¿no es cierto?, los sueldos sobre la base de funciones, de categorías y la naturaleza propia del trabajo que realizan. ¿Se va a poder cumplir con eso o no? Si pudiéramos hablar de repente de brechas, de porcentajes, cuál es en la actualidad lo que prevalece en el Perú. Yo creo que en el ámbito de las empresas que están en el sector formal se puede lograr un avance. Me refiero a empresas que... ¿En el Estado? ¿En el Estado? En el Estado sí. Yo creo que el Estado podría tener un avance notable en ese sector. Porque en el Estado, de una u otra manera, por mandato de la ley, tenemos la existencia de manuales de organización y funciones. Pero la verdad es que tú sabes, yo sabemos, y los que trabajamos, digamos, en el Estado sabemos que no se cumplen con estas indicaciones. Bueno, habrá que cumplir, ¿no? Yo creo que... ¿Quién hará que eso, por ejemplo, en la práctica sea una realidad? Bueno, depende de la autoridad de trabajo. En este caso, creo que durante mucho tiempo la autoridad de trabajo ha hecho oídos sordos y sea cegado a la realidad del trabajador del ámbito público. Correcto. Me gusta mucho el punto que señalas, Alexandre, en el sentido de que no solamente hay que ver la naturaleza de la función, la igualdad de la función, las categorías, sino la posibilidad de oportunidades. Por ejemplo, a capacitaciones, ese tipo de cosas. ¿Cómo ubica ese punto la norma? La norma no hace una adingencia en este tema. ¿Debería? Debería. Debió de haberlo hecho. Solo hace adingencia en el aspecto del quantum remunerativo. Es decir, de que no se puede ganar en suma de dinero un hombre más que una mujer o al contrario. Si tiene iguales de funciones, por ejemplo, ¿cómo se equipara? Sí, debería ser ahí. Pero yo quisiera entrar a un tema adicional, a partir de tu pregunta. Hay situaciones particulares en las cuales los gerentes de línea, los gerentes que están en una misma categoría, tienen diferencias que obedecen a la realidad de su cargo. Por ejemplo, un gerente de ventas con un gerente de operaciones, posiblemente esté en la misma categoría, pero la experiencia de uno o la formación de uno puede ser mayor que la del otro. Entonces, ¿cómo la ley va a entrar a un terreno en el que la práctica diaria de la vida laboral es la que determina que, por ejemplo, esté en la misma categoría, sea un hombre y una mujer, pero de repente la mujer tiene una maestría, tiene un doctorado, tiene una especialización y gana más? Pero siempre se va a preferir al hombre en ese puesto, en ese cargo, por lo general, en lo que vemos. ¿Eso va a cambiar o ya no funciona necesariamente? Yo creo que ya no funciona así en el ámbito privado. Yo vengo del ámbito privado, conozco empresas de primera línea que promueven a la mujer. Inclusive, yo estoy convencido que la mujer muchas veces hace muchas labores mejor que el hombre, sobre todo en responsabilidad, en puntualidad. Pero creo que... Pero no solamente a eso se limita, ¿no? Ahora, otra de las críticas, Alexander, de los laboralistas es que, por ejemplo, se ha hecho esta norma pensando en un promedio del 30% de la población económicamente activa. Nada más. Sí, eso es cierto. Estamos en un sistema en el cual tenemos precariedad laboral, tenemos informalidad laboral y tenemos una todavía alta tasa de desempleo. Entonces, yo creo que nuestro Congreso debería enfocarse más en las metodologías para generar puestos de trabajo, para generar oportunidades laborales, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, que entraran a estos temas que quizás no tienen el efecto multiplicador que debería tener. La intención es buena, pero la realidad es otra. Ya, otro de los, digamos, obstáculos que señalan algunos expertos es que podría, en realidad, generar más fricciones en la relación laboral varón-mujer, ¿crees tú? Bueno, eso depende, creo yo, de quiénes sean los operadores de esta norma. Me refiero específicamente a los gerentes, a los propietarios de las empresas. Porque esta norma, cuando se enfrente a un empresario machista, no va a poder hacer nada. Yo creo que, más allá de lo que la norma puede desarrollar en la práctica, tenemos que generar conciencia de una real igualdad de oportunidades para hombre y mujer, y en este caso, de... No, pero, perdón, ahí sí me parece interesante hacer un poco de lo que dices, porque también esa norma prevé, digamos, frenar el hostigamiento laboral, ¿no es cierto? El hostigamiento laboral, el clima hostil, precisamente, en un centro de trabajo, ya sea hacia un hombre o hacia una mujer, también prevé este punto la ley, ¿no? Lo que hace la norma es precisar que el cambio de categoría remunerativa sin justificación es una causal de hostilidad equiparable al despido, ¿no? Perfecto, así es. Me parece positivo, claro. Nuestra legislación laboral, que es una legislación laboral rígida, ¿no? No como algunos piensan de que somos el país donde el empleo no es protegido. Yo creo que somos un país con legislación laboral rígida. Establece que hay situaciones en las cuales, si bien es cierto, no existe despido, existen conductas por parte del empleador que son equiparables al despido. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la reducción de remuneración sin motivo. El traslado de un lugar a otro sin motivo. De una ubicación del puesto a otro. Y en este caso, con esta norma, el cambio remunerativo a través del cambio de categoría. Ya esto es, digamos, equivalente al llamado hostigamiento laboral. Sí, exactamente. Perfectamente. Que es un delito, es una falta, es... Es una falta laboral, ¿no? Es... La sanción en este caso es que el empleador tiene que asumir el pago de una indemnización a favor del trabajador, ¿no? Lo cual... ¿Qué pasa con los trabajadores que pueden estar trabajando años y años en una institución y que, por ejemplo, no cuentan con los beneficios laborales? ¿Eso no es parte también de un hostigamiento laboral? Bueno, yo diría que sí, porque lamentablemente existen todavía situaciones en las cuales los trabajadores, por decirlo así, porque deberían ser el trabajador aquel que tiene todos los beneficios reales, entran a una empresa y no tienen ningún tipo de beneficio social. En el caso de los practicantes, y sobre todo en tu área, en el área del periodismo, yo he sido profesor de periodismo muchos años en la Universidad Jaime Bosetti Mesa, y he conocido de cerca que inclusive practicantes han tenido que pagar al medio donde... que no es este, por cierto, en el que practicaban para poder tener las oportunidades prácticas. O sea, es una situación bien, bien precaria, ¿no? Por eso creo que podemos trabajar mucho mejor en eso. Es muy cierto lo que dice Alexander, ¿no? Y aún nada más este capite aquí en el canal, a los practicantes sí se les paga el celo mínimo. No es cierto. Bueno, se ha detallado también alrededor de las llamadas, no son líneas, sino franjas salariales. Esa es la palabra correcta para ser precisa. Las llamadas franjas salariales, ¿cómo se van a manejar ese concepto con esta nueva ley? Bueno, la ley lo que hace es establecer que no podrían existir diferencias de percepción remunerativa entre un hombre y una mujer, cuando estén en igual categoría. La realidad lo que hace es que tengamos franjas salariales bien marcadas en el Perú. Correcto. Hace poco, hace unas horas antes de venir a esta entrevista, revisaba la encuesta nacional de empresas que se desarrolló en el 2015, y más del 60% de los trabajadores activos formales en el Perú están ganando entre 550 y mil soles. De allí tenemos la categoría... ¿Me parece mucho? Me parece muy poco. Con jornada de laborales de corto tiempo diario. Me parece terriblemente poco. Ocho horas a más. Exacto. Estamos hablando de gente que desarrolla sus actividades, obviamente, en horarios que muchas veces exceden del marco legal. Así es, de las ocho horas. Es una realidad. Yo creo que el Congreso debe preocuparse primero por mejorar la precariedad laboral. Y esta norma, como dije al inicio, es una norma positiva, pero no contribuye a mejorar esta situación de precariedad laboral. Quiero preguntarte solamente ya por un tema adicional, en el caso de la norma o de esta ley, sobre el tema de las edades. ¿Cómo entra a tallar este tema de las edades y funciones? Sí. Bueno, nuevamente, esta norma no ha hecho precisión. Hay mucha palencia, ¿no? Va a venir un reglamento, eso sí, hay un plazo establecido en esta ley para que el Ministerio de Trabajo evite un reglamento. Imagino que en ese reglamento vamos a poder contar con estos temas que tú haces mención. El tema de las franjas específicas, el tema de las... Hay varios aspectos que aclarar, yo creo, todavía. Yo creo que sí, definitivamente. Por eso te lo pregunto. Definitivamente. Es una norma que, como cualquier producción legislativa, no es perfecta, pero creo que pudo haber sido mucho mejor... Trabajada. 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 Ampliada, ¿no? Para realmente lograr objetivos. No podemos ser tan inmediatistas en el tema legislativo, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, falencias en la ley que tú tendrías que acotar 5 o 4 ideas de lo que tendríamos que mejorar. Primero, que se haya incluido también el tema de igualdad en la oportunidad de acceso a los puestos de trabajo. Perfecto. Eso, número uno. Dos, permitir que existe una diferenciación en la aplicación de esta ley entre la grande, la pequeña y la mediana empresa, inclusive la microempresa. Porque las realidades son distintas. María Jesús, esta ley va a permitir, lamentablemente, que una microempresa que no cumpla con este sistema tenga multas que superen los 10.000 soles. Entonces, para un microempresario... ¿Dónde la van a pagar? Para un microempresario donde muchas veces trabaja el esposo y la esposa, donde la esposa de repente gana menos, por A, B o Z motivos, pero ambos desempeñan la misma labor, van a ser pasibles de una multa de 10.000 soles. ¿Quién va a estar encima, digamos, de que se cumpla esto? Y por lo tanto, de las sanciones. El Ministerio de Trabajo... Le debería corresponder a su NAFIL, ¿no? Pero yo confío que el reglamento va a ser una labor de puntualización y especificación. ¿Para cuándo lo tendremos? Tienen el plazo de 60 días hábiles, espero que cumplan con el plazo. En este país es poco probable que lo cumplan. Que lo cumplan el reglamento, porque en el reglamento no tenemos ley. Lo que me ha gustado mucho es el tema de la hostilidad, ¿no? Sí, 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 hostilización laboral, que me parece un tema muy importante, que tiene que desarrollarse todavía de una manera más amplia, que muchas personas no conocen. Ahora, ¿el trabajador puede denunciar cuando encuentra causales de hostilidad, por ejemplo, laboral? ¿Cuáles son estas o las más resaltantes y a dónde dirigir? Las más resaltantes, como te comentaba, el cambio de puesto de trabajo, sin motivo alguno, el cambio de categoría ahora remunerativa, el cambio de suma de la propia remuneración, y situaciones como, por ejemplo, la negativa del empleador a dar ciertas licencias o permisos, ¿no? Son situaciones que pueden equipararse al despido y posiblemente ser materia de indemnización. Bueno, entendemos que esto se enmarca en la política, en la mejora de política salarial en el país, y entonces ojalá que se cumpla, ¿no? Ojalá, eso esperamos. Así es, muchas gracias a nuestro invitado, Alexander Bazán, abogado laboralista del estudio, Alexander Bazán, abogados. ¿Nos vamos al corte? Así es, una pausa muy breve, 10.54 de la mañana. Lo espero.